Tu esfuerzo, entrega, valentía, disciplina, sacrificio, te hacen héroe. Travesía ciclística Héroes del Sumafax, ven a pedalear por nuestros héroes. Inscríbete desde ya y no te pierdas la oportunidad de vivir una aventura única en el Paraná más grande del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.